Cuenta que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino con esta anécdota de Martí de su llegada a Venezuela en la búsqueda de la estatua de Bolívar comenzó el tributo al apóstol aquí donde otros pasajes de la edad de oro se escenificaron frente al busto que lo eterniza Los niños de la colmenita bolivariana fueron los protagonistas del homenaje proyecto promovido por la misión cultura corazón adentro que se nutre de los principales textos martianos para las diversas representaciones El pensamiento del autor intelectual al asalto Cuartel Moncada se transfiguró en decenas de generaciones de la misión internacionalista quienes exaltaron un ideario replicado por Fidel y Chávez en la edificación de las revoluciones con los sueños de los próceres Cada palabra del acto caraqueño quedó preñada de esperanza y compromisos para continuar la lucha contra enemigos de los pueblos sobre todo en el norte que denunció Martí como la guarida del mal que hoy se ha extendido como un gigante que lleva siete leguas en la bota Desde Caracas, Rey Villa, Alexander Cabrio, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana